Amigas, amigos, se acercan ya los Días Santos, la Semana Mayor que se llama, la Semana Santa. Por este motivo muchos feligreses me han compartido su preocupación, por la que perciben que muchas personas están abandonando poco a poco el espíritu de estos Días Santos. Según estas personas prevalece el deseo de salir de la ciudad, de irse a la playa, de irse de paseo y muchas veces olvidando el espíritu que anima estos días. Yo tengo esta opinión, tengo este punto de vista. Creo yo que las vacaciones a las que muchas personas tienen derecho en Semana Santa es una ocasión muy buena para descansar del ritmo de tensión y de trabajo que llevan todos los días en su vida. Es una ocasión muy buena también para salir al encuentro de la naturaleza, ver la belleza que Dios ha creado y también es una ocasión para encontrarse con seres queridos que están lejos ordinariamente y que es una ocasión para encontrarse. Yo creo que la clave está en saber combinar estos dos valores, el valor del descanso, el valor de las vacaciones, con el valor del espíritu religioso que debe privar estos días de Semana Santa. Yo diría, está bien descansar, está bien divertirse, está bien encontrarse con sus familias, pero hay que preservar un espacio para profundizar en espíritu de fe los misterios que se celebran estos días, es decir, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Yo creo que no es difícil pensar que una familia pueda hacer un espacio en el día para asistir a alguno de los oficios que se celebran, afortunadamente en todos los lugares, en todas las parroquias se celebran los oficios de la Semana Santa. O pueden separar un espacio para leer, por ejemplo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo en familia, para hacer un intercambio del mensaje que nos deja esta lectura y sobre todo para hacer un ambiente de oración. Yo pienso que lo único que hace falta es que tengamos esa voluntad de combinar los tiempos para descansar, para convivir, para salir de la rutina diaria y que prevalezca el valor de nuestra fe, el valor de nuestra religiosidad viviendo con espíritu de fe también estos días. Y sobre todo, uno de los elementos que se resalta en el tiempo de la cuaresma es desde luego la oración, es desde luego la penitencia, pero un elemento muy importante es la caridad. Yo creo que siempre tendremos ocasión de vivir esta importante virtud, de compartir con los demás, especialmente con los que más necesitan, sean enfermos, sean ancianos, sean personas solas, sean personas que verdaderamente necesitan pan para comer, que podamos nosotros hacer de estos días unos días de vivencia y de auténtica caridad. Así que no nos escandalicemos tanto porque se pierde el sentido de la cuaresma, sino más bien encontremos que prevalezca este valor de la fe religiosa, de la fe por los misterios de nuestra redención y hacer convivir ese valor con el valor también del descanso, de las vacaciones y del compartir con los demás. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!